Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia pa' a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 Concelín López Qué verdadero placer poder contar con usted, mi estimada Isis Argueta Personaje de la televisión nacional en nuestro país Y bueno, que la vemos muy activa en sus redes sociales En el medio de comunicación para el cual usted labora Y el objetivo de esta entrevista es conocer un poco más de su vida De lo que tal vez muchos no podemos percibir ni conocer Cuando la vemos desempeñando sus actividades Y la verdad es que desde el momento en que la contacté Yo agradezco que muy gentilmente ha aceptado poder estar en Ajalón Y que la gente que la conoce y mis televidentes puedan conocer un poco más de su historia de vida Así que muchas gracias por estar conmigo Gracias, gracias, gracias Selín Me voy a poner acá el cinturón antes que todo No hemos salido todavía del lugar donde vivo Pero la seguridad ante todo Estoy bien contenta de esta invitación Siempre lo había seguido Por ahí estaba viendo estas entrevistas tan objetivas Y qué mejor que compartir muchas cosas ¿Verdad? Cosas que quizás las personas a veces no saben O lo que sucede a diario dentro de nuestra vida Y bueno, aquí estamos ya para responder esas preguntas Bueno Si se pregunta estoy nerviosa, estoy nerviosa No, no, no Pocas veces uno anda a Ajalón así con los caballeros Pero no lo hago siempre Ah, ok, muy bien No, no, la verdad es que espero que después de esta entrevista Me diga si se sintió cómoda o no Pero eso a lo largo de los minutos lo vamos a averiguar La primera pregunta es ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Isis Argueta? Mi ombliguito está enterrado en la novia de Honduras, Selín En la Ceiba Nací en la Ceiba el 23 de julio de 1989 Porque mi papá trabajaba en los campos bananeros Yo crecí hasta los 9, 10 años En una aldea que se llama La Curva de Isletas Está por Zonaguera, en el desvío de Zabá, como que van para Tocoa, en Colón Y bueno, gracias a eso, pues crecí en una familia humilde, pero muy trabajadora Y él tenía, como dicen, el seguro de hospital Y mi mamá fue a un hospital en La Ceiba Porque era un embarazo de alto riesgo Yo soy la menor de 5 hermanas, Selín ¿Hermanas? Sí, bueno, hermanos, porque hay un varón Somos 4 mujeres y un varón Sí, y siempre, eso lo pienso en mis hermanas Porque siempre nos, estamos juntas las 4 Ya que mi hermano vive en Estados Unidos ¿Pero él es el mayor? Él, no, él es el... Es que es bien complicado, porque aquí es donde vamos El embarazo de mi mamá fue de alto riesgo Porque tenía 4 hijos El menor era el varón Entonces él pedió un hermanito Porque mis hermanas siempre estaban jugando juntas Y él quería un hermanito para poder jugar con él Cuando se da cuenta que es una niña, fue la decepción ¿Verdad? La decepción Y ahí me tocó jugar carrito, jugar trompo Andar pescando, elevar barriletes Creo que les llaman Sí, claro Yo les digo papelotes Claro, claro Y bueno, así fue la situación La cosa es que hay algo bien interesante Cuando yo nací Ya que hablamos del ombliguito Ajá Entonces yo crecí en medio del cáncer Pero le dijo el doctor Esta niña le salvó la vida Porque gracias a mí se lo detectaron Y le hicieron operación Le sacaron la matriz Y ahí está mi mamá vivita y coleando Gracias a Dios Sí, gracias a usted ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Mi papá se llama Armando Argueta Turcios De Olancho De los Turcios de Olancho Ajá Hay que Sí, con cuidado Cuidado que va con machete incluido Ajá Ya sabes Sí, claro Eso fue hace mucho tiempo De los Turcios y los Najera Que no sé qué tenían por ahí en Olancho Y mi mamá Es del departamento de Lloro Ajá Se llama Julia Estela de Dios Pero imagínese Imagínese yo soy de Dios Sí, claro Un Olanchano Y una de Lloro Y fue en Ceiba Donde se encontraron ellos ¿O no? No, fue en los campos bananeros Ah Ellos trabajaban ahí juntos Y ahí se conocieron Y se flecharon Y se flecharon Esa familia Una combinación bien extraña Porque si ve mis hermanas Ajá Son igualitas a mi mamá Ajá Son blanquitas El pelo liso Yo aquí es que miren Me estuve como dos horas Planchando esto Pero Mis hermanas son Completamente diferentes Yo salí más Olanchana Que otra cosa Usted es la quemadita O no sé si es por el sol de la Ceiba Sí Sí, puede ser Sí, bueno Y sus hermanos ¿Cómo se llaman? Los hermanos todos ¿Están vivos? Sí, verdad Sí, sí, sí Y se lleva con ellos Dios, gracias Que mi papá, mi mamá Mis hermanos están ahí Y los quiero mucho a todos Son un caso extremo La primera se llama Araceli Araceli Argueta Ajá La que sigue se llama Ibis Argueta Ajá Luego sigue Vivian Argueta Ajá Después es Rommel Argueta El varón El varón El varón Que se decepcionó cuando yo nací Porque no sé el varón Si yo le pregunto Una anécdota de infancia ¿Cuál sería la que Es la primera que se le viene a la cabeza? Hay una que siempre cuento Que quedó como grabada Desde niña Yo fui como la muñequita A mis hermanos Porque Era la consentida Ellos estaban grandecitos Y yo era como Como la que vino No sé por qué Y bueno Ellos siempre me grababan Recuerdo la grabadora Recuerdo cuando teníamos que esperar A que O pedíamos una canción En la radio Y grabábamos la canción Y el ocultor hablaba Sí, sí Bueno Siempre le arruinaban los cassettes A mi papá ¿Me acuerdas? Mi papá se enojaba Su música de Aniceto Molina Y de Camilo Sesto Y me grababan a mí Cantando Vaya Cantando Y desde ahí me gustó Me gustó ser el centro No sé qué Que ser el entretenimiento De mis hermanos Y luego llamaban a los amigos Cuando mi Mi hermano jugaba fútbol Con los amiguitos Ajá Mire, yo agarraba un palo Un palo, sí Un palo Esos que encontramos ahí Yo crecí saltando Y subiendo árboles Porque mi papá tenía Una pequeña finca Tiene todavía Una pequeña finca de naranjas Agarraba una naranja Y la metía en el palo Y ese era mi micrófono Ajá Entonces yo estaba como Y la lleva Rom Me la pasa Carlos Carlos Y estaba Pero encantada ¿Verdad? Y bueno O sea que eso Pero Pero Miraba Miraba la tele Sí Se inspiraba Se inspiraba en otras En otras periodistas Otras presentadoras De programas De espectáculos Me imagino Sí, recuerdo Yo siempre miraba Los programas infantiles Pero normalmente Siempre miraba Un canal Que lleva años Aquí en Honduras Y me gustaba mucho Escuchar A una persona en especial Que narraba los partidos Que todavía Me sigue poniendo la emoción Sí, sí, sí Y bueno Ahí me encantaba Me encantaba eso Y mira que cosas Que nunca Bueno En algún momento Estuve en deportes Pero no fue como Mi área Luego Bueno Me gustaron Otras cosas Pero ya Ya vamos a ir Poco a poco Contándome de esas cosas Pero entonces Siempre De niña Era el centro De atención Siempre le gustó Me imagino Participar En shows De talentos Le gustaba cantar Sí Y estuvo en Seiba Dice Hasta los 9 años Sí Luego ¿Qué pasó después? Luego Mis hermanas Tenían que estudiar Ya habían terminado La primaria Y todo Tenían que estudiar Y las mejores opciones Estaban en la Seiba De Colón Tenemos más cerca La Seiba Que San Pedro Sula O que otra ciudad Que sea más desarrollada Claro Entonces Nos fuimos con mi mamá Para la Seiba Y ahí comenzó Otra aventura A terminar La primaria A continuar Con los estudios Pero espérame Nació en Seiba Pero se fue A mi niñez Ajá A Colón Ajá Y después regresó a Seiba Después sí Nos fuimos a vivir Ya por completo Ya a los 9 años Ya a los 9 años Ajá Entonces Ahí hizo la escuela Ahí terminé la escuela Porque sí La comencé En Colón ¿En qué escuela? En Colón En Colón Se llamaba Pedro Nufio Ajá ¿Y en Seiba? Se llamaba José Cecilio del Valle Ok ¿Y después del colegio? Las escuelas públicas Eran muy buenas Yo alcancé todavía Celín Yo alcancé todavía Cuando íbamos en doble jornada Sí Miren Ya les estoy diciendo Ya les dije mi edad Cuando les dije en qué año nací Sí Y todavía dejaban Que los maestros nos pegaran Si nos portábamos mal Sí Era una excelente educación No es que esté criticando ¿Verdad? No La de ahora Pero es la realidad Y fíjese que está tocando Un tema que usualmente Sí abordo con los invitados Y es en relación a eso Que lamentablemente Pues la calidad educativa En el país Ha ido de mal en peor Ha ido desmejorando Con el pasar de los años Recuerdo que Antes nos enseñaban Todas esas canciones Folclóricas Sí Nos enseñaban más El amor por la patria Y yo le pregunto A mis sobrinitos Que están en buenas escuelas Y todo A otros que están en escuelas públicas Porque muchas veces Es que los 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 hacen más De Norteamérica ¿Verdad? Sí Más agringados Exacto Pero no Ya hasta Las escuelas públicas No se saben El himno a la empira O no No se saben Las canciones folclóricas Del hondureñito Que recuerdo Que antes era Como que Teníamos que aprenderlos Muchas veces No se saben Ni el himno nacional Sí, no Y el juramento La bandera Y ese montón de cosas Se quitó Por ejemplo Moral y cívica Una clase Que era muy buena Y Y Y También Hemos visto Como Lo que usted menciona Se ha Como Norteamericanizado La educación Y hemos dejado A un lado Nuestro Y está bien Está bien Que aprendamos otro idioma Está bien Pero no perdamos La Nuestra esencia Nuestra Exactamente Nuestra Lo que nos hace Ser hondureños Y sí Es bien Bien Decepcionante Platicar con una Vaya Póngale una Muchacha De 19 años 20 años Y que no No sepan nada Sí Sí Definitivamente El colegio Lo termina en tiempo Y forma Supongo O sea O fue repitente En alguna clase No 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 Nunca Era bien aplicada Era súper aplicada Sí me gustaba Buenas notas siempre Hasta cierto Hasta cierta edad Sí llevaba buenas notas Yo recuerdo que Que ya cuando Comenzaba a tener amiguitas Y que me gustaba Mandar Exacto Ya en la gavilla Que decía mi mami Sí Pero no Nunca me quedé Siempre cuando miraba Que iba Iba bajando la nota Me ponía Y fui inteligente En este sentido Bueno En mucho sentido Pero no estoy diciendo Que no soy inteligente Que estuve involucrada Como usted lo decía En otras cosas Que me sumaban puntos Al final Actividades La banda Estar en el coro Recuerdo que en un momento Estuve en el coro En gimnasia rítmica Siempre Cada vez que decían Un voluntario Aquí estoy yo Todo lo que tiene que ver Con arte Porque los números No me hablen Ahora cuando Se trataba de baile Música Animar los eventos Ahí estaba Ahí estaba Al lado de la directora Al lado de los maestros Apoyando siempre Porque sabía Sabía al final Que eso me iba a sumar Que le iba a ayudar Pero Dio Canas Verdes ¿Se escapó alguna vez Para irse a alguna fiesta? Uf Ya cuando estaba en el colegio Sí Uy sí recuerdo Que yo decía Voy al colegio Y me iba Y después con los compañeros Ya nos habíamos puesto De acuerdo Para ir a la playa Y solo íbamos a la playa A comernos En la zona norte Se les dice Topoíos ¿Verdad? Ahora que me vine Cuando me vine A Tegucigalpa ¿Qué es eso? Ah se llaman Charamuca Acá Como van variando Las palabras Y todo eso En nuestro país Claro Mire que interesante Y cuando termina El colegio Y decide estudiar Ya en la universidad ¿Qué decidió estudiar? Ah y es otro Otro punto importante Me decido yo Saqué en la secundaria De bachiller No solo en ciencias y letras Sino un técnico En hostelería y turismo Y me encantó esto Imagínense en la zona norte ¿Verdad? En la ceiba Que bueno Hemos ido Disminuyendo también Imagino por la pandemia Pero la parte turística Para nosotros Es súper importante Claro El brindar calidad De servicio A los visitantes Entonces me encantó Me encantó Me súper encantó Yo terminé el colegio Trabajando Porque ya la situación económica Se puso difícil En mi familia Tuvo que trabajar Y estudiar Al mismo tiempo Exactamente Y cuando entré a la universidad Recuerdo que tenía dos trabajos Más la universidad Luego al avanzar un poco En la carrera Comenzó Selin A darse viajes Y gastos extra Que yo no me lo esperaba En la carrera Entonces esa carrera Me resultó Muy cara Para mis condiciones Y para mi situación Que yo no podía estar viajando Digamos irme a Islas de la Bahía Hacer una práctica De la carrera Porque escogí en la universidad Licenciatura en ecoturismo De la UNA Pero en el CURLA En la ceiba Claro No pude continuarla Luego abrieron Ceutec Esta universidad Que daba más opciones Para personas que trabajamos Y ahí comencé La licenciatura En mercadotecnia Creo que la carrera Tengo tres carreras En la universidad Y la que llevo Que estoy ahorita A punto de determinar Es la licenciatura En mercadotecnia Porque luego Cuando vine a Tegucigalpa Me fui otra vez A la UNA Y hice el cambio Para periodismo Ajá Exactamente Sí Pero siempre Me ha tocado trabajar Desde que soy menor de edad Y eso quería llegar O sea Si bien es cierto Describió una niñez Donde aparentemente Sus papás Siempre proveyeron Pero eventualmente Se tuvo que enfrentar A esta realidad Que muchos hondureños Lo han hecho ¿Verdad? Y el hecho De tratar De madurar Rápido Porque Las personas Yo creo que las personas Que desde muy temprano Le enseñan a trabajar O que tienen que trabajar O que tienen que trabajar Enfrentarse A eso Maduran más rápido Sí, Céline Y le pidieron A mi hermana mayor En ese entonces Que me diera permiso De ir Y yo Ay, sí quiero ir ¿Cuánto me iba a pagar? Era 300 lempiras Ajá Estar parada una hora ahí Ajá Con el traje que tenía El nombre del jugo Claro Y me emocioné Luego vino La temporada de navidad Y mi hermana Firmaba por mí En una tienda Muy grande Que está a nivel nacional Ajá Y me tocó Ser vendedora En la tienda Ajá Y aprendí mucho También es que De cada cosa Uno va aprendiendo Sí, sí, sí Y uno nunca Termina de aprender Porque cualquier cosa Que me toque Que no había hecho antes Ahorita nosotros dos Podemos aprender Yo estoy aprendiendo Desde que me subí En el carro Dije Wow Esto es otro nivel Sí, sí, sí Pero sí Me tocó trabajar Me gustó Aunque uno Se enamora De ser independiente Se enamora De Tal vez no del dinero Pero sí De no Incomodar a la familia Y eso era lo otro Que le quería decir O sea No solo es madurar Sino que es adquirir Un nivel de independencia Que Incluso Le da Esa Esa fortaleza A las mujeres Específicamente De no sentirse Como dicen Mantenidas ¿Verdad? Que necesitan un hombre Para poder salir adelante ¿Verdad? Eso Es algo que siempre Hemos discutido Con mi mamá Porque vaya Yo estuve Como le había dicho En la infancia Feliz Cantando Bailando Siendo el El payasito De mis hermanas Y de los amigos De mis hermanas Corriendo Bueno Tengo las marcas De felicidad de la infancia Por todos lados Corriendo Jugando con árboles Y todos los juegos De antes Que no había tecnología Pero Mi mamá Es una mujer A la antigua Una ama de casa Que para ella Una mujer Tiene que Buscar un esposo Tiene que Tener una estabilidad Cuidar de sus hijos Cosa que todavía No lo he hecho En ese sentido Soy una decepción Todavía para ella No Es que el tiempo De Dios Es perfecto Pero Selin Ella Nuestra educación Fue Estudien Para que Sea alguien En la vida Pero Búsquese un esposo Cásese Y encárguese De su familia A mi me dijeron eso Usted Búsquese un esposo Que la mantenga Y sea feliz La cosa es que Hay ahí Si no hace caso ¿Verdad? Y a mi no me gusta Que me mantengan Selin Para mi Es terrible Imaginar que Que una En un momento Me falte desodorante Me falte Cosas de cuidado femenino Y que yo tenga que ir Donde un hombre Selin Fíjese que Es que necesito Comprar Para mi Eso es humillante Y no No quiero sonar Despectiva Por las mujeres Que son amas de casa Es más Trabajan más Yo sé que trabajan más De la cuenta Porque en la casa Siempre hay trabajo Siempre hay cosas que hacer Pero para mi No es una opción Ser una mujer mantenida Ahora No quiere decir Que no le gusta Eventualmente Que la consientan Pues ¿Verdad? Porque es muy distinto Mantener Que tenga Pero como dice Si yo lo pedí Ya no lo quiero Vaya Usted y yo Es un ejemplo ¿Verdad? Sí Me voy a enojar ahí Somos esposos Y yo tengo que decirle ¿Me puede regalar flores Para mi cumpleaños? Ya no lo quiero Ya no Mejor no Que yo tenga que pedir algo Que nazca Que tenga Esa iniciativa Pero fíjese Pero fíjese Que las niñas Hoy en día Se están creciendo Con esa Independencia Independencia Sí Yo creo que sí Y eso Eso hace muy bien Porque Porque fíjese Que eso Va muy ligado A un tema Que me sorprende Y es Y es por ejemplo Como en En esta temporada De pandemia Se disparó Por ejemplo La Las denuncias De violencia doméstica De violencia intrafamiliar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Una mujer Está atada A un hombre Este hombre Tiene Defectos de carácter Tiene Muchos problemas Y lleva A una violencia Que si Puede ser Verbal Psicológica Y después Termina en física Y después Termina en un montón De situaciones Ahora cuando la mujer Es empoderada Cuando la mujer Ya es independiente Cuando la mujer Se mantiene No muy fácilmente Le va a permitir A un hombre Que Abuse 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 De ella Es que la maltrate Es que la maltrate Aunque todavía Hay muchos casos Claro Claro No Si eso Es de todos los días Pero 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 si Coincido que hay Mucho más Conciencia femenina Ahora De lo que implica Poder Mantenerse Y valerse Por Por ellas mismas Exacto Yo Lo puedo ver Pues Aunque Muchas veces Si es bueno Que seamos más femeninas Porque estamos perdiendo Lo femenino En algún punto Pero Es muy bonito Es muy bonito Ver como Ahora las mujeres No nos quedamos calladas Ante un abuso Y usted lo mencionaba Un abuso No solamente es un golpe físico Es un Alguien que destruye La autoestima De una mujer Es el que La repriman Que la manipulen Que la hagan Hacer cosas Que ella no está dispuesta O que no quiere Claro Todo eso Viene a ser un abuso Entonces creo que Si nos han empoderado Más en diferentes aspectos Usted lo ve en películas De Disney En películas De niñas Donde Ya No es aquella De la cenicienta De que se encuentra Un príncipe Y le ponen las zapatillas Y son felices Para siempre Que solo al lado de un hombre Puede ser feliz Es mentira Una mujer puede Hacer Hacer un complemento Eso es lo que se busca Muchas veces No ser una carga Para un hombre No es que No pueda vivir sin él Hemos visto muchas mujeres Que les ha ido mal En el amor Y han salido adelante Con sus hijos Igual hay hombres Que se han Se han puesto los pantalones Y les ha tocado también Claro No es que digo Que todos los hombres Son malos Para nada La verdad Hay hombres muy buenos Ahora Y porque estamos hablando De eso ¿Cómo está el corazón De Isis ahorita? Ay mi corazón Está pleno Tiene 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 alguien A quien A quien querer Y a alguien A quien la tenga Suspirando Pues ahí vamos Todavía no nos No No ha llegado Quien Si ha llegado Quien entregue el anillo Pero no quien Quien me lo ponga Ante un altar Ante Estuvo comprometida Entonces Si fíjese Que me han dado Tres anillos Y no se ha dado No No se ha dado Ese momento Quizás el matrimonio No sea para mí Pero sola no estoy No diga eso Pero sola no estoy Y me siento feliz O sea Tiene novio Si Ahorita tiene novio Si Ok Pero es que muchas veces Pensamos en que Vaya yo antes Terminaba con un novio Selin Y me estaba muriendo Y me estaba muriendo De tristeza Y lloraba Y lloraba Ahora no Esta persona está Como le mencionaba Conmigo Porque es mi complemento Y yo soy el complemento De él Pero no es que Estamos amarrados Y que No Ni necesito de él Yo puedo vivir Perfectamente Sin él Y Y él sin mí Pero Si es bonito Tener Alguien que le dé Un abracito Y que Claro Y que esté ahí Apoyando No con quien ver Netflix Diga Exactamente Cuando no hay internet Si Los que entendieron Entendieron Si Por supuesto Ahora Partiendo de eso Que su mamá Le decía Que usted tenía que Graduarse Para ser ama de casa Como Como tomó Esos tres anillos Que al final No se No se concretaron Uy mi mamá Es la que más sufre O ha sufrido Porque ella se enamora Más de mis novios Que yo No sé si Se le ha pasado ¿Verdad? Que he tenido una suegra Que es demasiado linda Con ellos Y Ah Y los Que hubiesen sido Mis suegros también Ajá Se decepcionan mucho Pero creo que Me da un poco de miedo De repente De que me vayan a cortar Las alas En el matrimonio Ajá Y no poder Seguir haciendo mis cosas Que me hacen feliz Porque yo siempre digo Si usted No es feliz Apártese Váyase En este mundo Yo creo que lo más importante Es Vivir No sé qué hay Después de la muerte Pero Para mí Este momento Esto que estamos compartiendo Ahorita Con toda la gente En Ajalón No va a volver Sí En este momento Somos la versión más joven De nosotros No vamos a regresar Ni un minuto En el pasado Claro Entonces el mejor regalo Que le podemos dar A alguien Es el tiempo Imagínese regalarle tiempo A alguien que no se lo merece Ahora Eso Para hombres y mujeres Es un tema Es un tema duro ¿Verdad? Cuando hay una ruptura sentimental Miren lo que está viviendo Shakira Y que recientemente Sacó ella la canción ¿Verdad? De Donde 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 en su video Demuestra que le pegan Un 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 golpe Y eso A eso quiere llegar Y le sacan el corazón Literalmente Y ella ve cómo Se lo están pisoteando Y uno Cuando tiene una ruptura sentimental Literalmente siente Que se va a morir Si quiere a esa persona Exactamente Si la ama Si no Exactamente Ahora Ahora Cuando Un hombre O una mujer Supera esa situación ¿Se vuelve más malo? ¿O qué es lo que pasa? Para mí no es más malo Ser malo es una decisión Pero sí más fuerte Porque usted Se Va y Pega con Con el poste de luz No creo que otra vez Vaya a cometer el mismo error ¿Verdad? Sí, claro Entonces sí Uno se vuelve una persona más fuerte Uno se vuelve más empoderado Ya a ver Shakira Después de esto Espérese que pase este tiempo Esta mujer me va a convertir Ya lo era Pero ya después de esto Vamos Solo la vamos a ver subir Sí Y Y bueno Por algo pasan las cosas Yo siempre digo eso Que Lo que es para nosotros Ahí está Y Y lo que buscamos Muchas veces es lo incorrecto Y ahí le damos Y somos necios Y ahí vamos Sí Como un TikTok que dice Dios dame una señal Sí Y Dios le da una bofetada Pero ahí vuelven otra vez Sí Si usted no está siendo feliz Si ya la relación está destruida Ahí me ha tocado sentirme así Como que me han arrancado el corazón Pero después vuelvo Sí A veces tarda más Pero el tiempo es el mejor amigo Exactamente Entonces volviendo Volviendo a lo de la universidad Tiene tres carreras Pero la que está más próxima a terminar Es mercadotecnia Mercadotecnia Y me gusta mucho ¿Y a cuánto dejó De un más o menos 100% ¿Cuánto dejó La de turismo? La de turismo La dejé un 50% Ya cuando se puso más pesado Y que nos tocaba viajar ¿Y periodismo? Periodismo la dejé un 30% Ajá Es que yo no entiendo O sea Llega un momento en la vida En el que estamos como Quiero esto Ah pero también quiero esto Y hasta después Cuando ya vamos madurando Con el tiempo Damos cuenta Que en realidad nos gusta Que hay carreras que Solo porque nuestros papás Nos dicen Claro Ay estudia esto Porque yo lo hice Pero después uno se da cuenta Que es lo que le gusta Sí Y a estas alturas Yo creo que nosotros Ya sabemos que es lo que queremos Y que es lo que nos gusta Que es lo que nos da dinero Claro Que es lo que nos hace feliz Hacer también Porque no solo es el dinero Sino el que nos gusta Lo que estamos haciendo ¿Y cómo Isis entra A los medios de comunicación? Ay eso fue bien bonito Porque fue simultáneo Cuando comencé a trabajar Estaba bien pequeña Tenía como 15 años Aproximadamente Y como andaba en estos eventos De can Cada vez que miraba una cámara Y yo como Por eso desde que me subí aquí ¿A cuál le sonreo? ¿A qué cámara? Y usted me dice No Pues como que andamos Sí Como que no están ¿A cuál? Ya ni las miro Sí Pero entonces notaron De que a mí me gustaban las cámaras Y me invitaron a un programa musical Ajá Llegué Y me quedé En la ceiba En la ceiba Sí 15 años ¿Cuánto tiempo estuvo presentando? Ahí En ese programa Es que mire No solo en ese programa Porque en ese canal Llegué Un programa de sábados Ajá Después me fueron involucrando En otras cosas Ajá Entonces póngale que yo ahí estuve Eh 10 años 8 No 10 años ¿Cuánto fue? O sea Vieron que era chispa Y entonces dijeron La vamos a La vamos a involucrar ¿Cómo 10 años? Celín 10 años Estuve ahí Estuve desde programas de mujeres Programas musicales Programas Pero espérame Noticieros Espérame Entonces quiere decir que usted Hasta más o menos los 25 Estuvo en ceiba entonces Hasta los 25 Correcto Ay qué buena matemática tiene este hombre No, no, claro Va sacando la cuenta la de mí Y entonces cuando viene a Tegus Es que decide estudiar periodismo Cuando Sí porque en la ceiba No hay periodismo O sea Los periodistas que vienen a la ceiba Es porque han venido a Tegus y Galpa Han hecho su Terminado su carrera Y regresan Ok Entonces Cuando Ya va Porque es que Esto es Esto de nuestra profesión Es de prueba y error ¿Verdad? Sí Yo digo que uno se termina O sea Si es necesario estudiar ¿Verdad? Es muy importante Pero uno se hace La práctica es la mejor Se hace la práctica La práctica es la mejor Porque yo me he encontrado Algunos periodistas recién graduados Y Y no sé La teoría Están en teoría Pues Están medio duritos Hay que Sí pero uno con los años Yo al inicio Le puedo decir era Me tenía miedo Así miraba una cámara Y solo les podía sonreír Pero al momento de hablar Era como que quería hablar Tan perfecto Que me quedaba Me trababa Se le lengua la traba Exactamente Y no es súper bonito Esto ya después Ya después cuando hay interacción Con el público Después de la televisión Busqué meterme a la radio Y estuve en dos radios Antes de la que yo quería Y aprendí mucho Hay en Seiba También en la Seiba Me encontré unos maestros Que mi respeto para ellos Algunos ya fallecieron Lastimosamente Pero La experiencia Hay que Quitarse el sombrero Siempre No No por lo que Que la persona Haya recibido premios Ni nada No Por el simple hecho De haber estado tantos años En una radio En un canal de televisión En un periódico Sí Ya es como para sentarse Y escuchar Y cuando una persona Ya con tanta experiencia De años Hablamos de décadas Sí Se siente y nos da un consejo Porque ve un potencial Y no está perdiendo el tiempo Claro Entonces Fue consolidando esta carrera En los medios de comunicación Viene Tegucigalpa Estudia periodismo Y con qué medios Se involucra inmediatamente Al llegar Porque me imagino Que buscó una oportunidad Inmediatamente No fue Que entré A medios Aquí Tuve que Borrar todo lo que había hecho Mis 10 años De estar allá Y comenzar de cero Porque quien conocía a Isis aquí Absolutamente nadie De verdad Yo no tenía No tenía amigos En realidad No me vine Para estudiar periodismo No me vine Para buscar medios de comunicación Yo era muy feliz En mi En mi Charquito Claro Era muy feliz A la orilla de la playa Sí Sí Comiendo baleadas en la línea Era súper feliz Pero un problema Bien Bien fuerte Me hizo Venir a A Tegucigalpa A Tegucigalpa Podemos saberlo Sí 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 Porque de repente Hasta puede Puede ser Una ayuda Para alguna persona Que haya pasado Por lo mismo Yo he presentado Un noticiero No sé Si presenté Alguna noticia Pero eso Esto de los medios No No es tan fácil Sí No es como Ay Solo es risa Y solo es verse bonito Solo es fama No, 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 no De repente uno solo Por decir supuesto Un supuesto Cometió tal delito Ajá O un presunto El presunto Tal y tal y tal Hizo esto Y ya uno Queda marcado Y uno de repente Se tiene enemigos Y ni lo sabe Una noche Entraron a mi casa Yo vivía con mi mamá Y fui violada Y la verdad es que Es algo que no se Se supera de la noche A la mañana Se necesitan terapias Para ello En ese entonces Yo tenía a mi novio Aquí en Tegucigalpa Y él me trajo Inmediatamente O sea, estuve Como dos días En el hospital Luego me vine para acá Trabajaba para una Empresa de telecomunicaciones Y esta empresa De telefonía Me dijo Isis, no se preocupe Usted tiene su trabajo Aquí en Tegucigalpa En San Pedro Sula Donde quiera Con nosotros Entonces me vine con ellos Fui por muchos años Embajadora De esta marca Ajá Y cuando vine acá Fue Super difícil De hecho vivía por aquí Por donde andamos Cerca de las minitas Para que se hagan una idea Yo vivía por acá Y ya le voy a contar Lo que me pasó Por aquí también Porque estaba acostumbrada A andar caminando En la ceiba Bueno, fue bien difícil No tenía amigos No conocía a nadie Pero solo Solo una pregunta Para que me quede O sea Esa noche Estaba usted con su mamá Esa noche Yo estaba En mi habitación Hablando por teléfono Con mi novio De aquí De Tegucigalpa Mi mamá Estaba también Durmiendo Era como La medianoche Y de repente Rompieron puertas No sé que le dieron Al perro Pero el perro Se durmió Y entraron Dos personas Que Dios los perdone Porque yo no Sí Bueno Y entraron Celín Y ya Ya imagina La verdad Fue un pánico Muy feo Fue Yo pensaba En mi mamá ¿El objetivo era matarla O abusar de usted? El objetivo Yo pensé que era robar Ajá Pero como Si no se llevaron nada Ni el celular me robaron Ni la computadora Nada Solo llegaron A hacerme el daño Y salieron de la casa ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 25 años Sí, 25 Ah, ya para Antes de venirse para acá Sí Una semana Sí Unos días después Me vine a vivir acá Qué barbaridad Y al final ¿Supo quién fue o no? No, no, no Nunca lo supe Y trato de no indagar en eso Claro, claro Yo hice una vida Desde cero aquí Claro, claro Pero Soy bien llevadera Entonces yo vine acá Y la gente de la Ceiba Y no me dejan de mentir Los de la zona norte Pongámosle Somos como bien amigueros Bien Bien alegres Y a pesar de lo que estaba pasando Yo trataba de ser amigos Y trataba de De adaptarme aquí Pero acá la vida es diferente Por ejemplo Como les mencionaba Yo caminaba Y yo digo ¿Será que soy un imán Para las cosas malas? Pues yo caminaba Vivía en las minitas Y había un gimnasio Como a dos cuadras El gimnasio de acá Sí Me iba caminando Todos los días A la misma hora Y me regresaba Caminando Un día Solo siento que me abrazan Y me ponen un arma Miren No habían pasado Ni 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 Seis meses De haberme venido a la Ceiba De haber pasado por aquello Yo me Ay Pero con hacerle corto el cuento Que al final No sé Pensaron En asaltarme Yo no sé Que querían Pero cuando yo miré En el carro En movimiento Después de lo que había pasado Yo no Yo aquí me tiro Entonces con el arma Con el arma puesta Aquí en las costillas Iba en la parte de atrás Recuerdo el otro lado La cabeza me la protegió La misma maletita del gimnasio Y Se tiró Sí Porque mire que había gente A ese alrededor Y yo vengo de un lugar Donde todo el mundo Si usted se cae Le van a ayudar Aquí en Tegucigal La gente ignora todo Los que llevaban los vidrios Abajo Los subieron Sí Un guardia de un café Que está ahí En la subidita Del canal En el que está Sí Por acá En las minitas Sí, sí, sí Estaba parado así Y cuando miró Que lo que estaba pasando Se dio la vuelta Y se fue La adrenalina Me hizo levantarme Y salir corriendo Estaba cerca A mi casa todavía Claro Cuando yo iba a mi casa Me volteaba las piernas Todas raspadas No se las enseño Porque no puedo levantar Las piernas Pero tengo marcadas Las rodillas Por ese acontecimiento Como yo ya estaba traumada Yo decía Aquí prefiero Rasparme Antes de que Quebrarme un hueso Que pase cualquier cosa Pero yo no me voy Con estos tipos No sabía que me iban a hacer Sí Yo creo que por ahí No hay paso Sí, fíjese Eso es lo que estaba Ya conozco más Yo te buscí alta ¿Qué le parece? Sí, ahí está Tiene toda la verdad Es que iba a doblar ahí Pero sí Oígame Pero ¿Cómo se supera Una cosa de esas? Porque Póngale ¿Qué tal que la esté viendo Ahorita una muchachita Que haya pasado eso? Y que en silencio Hay personas que no lo superan Exactamente Y que no lo denuncian Y que en silencio Lo está viviendo O sea ¿Cómo puede una mujer Superar una situación como esa? Buscar ayuda psicológica primero Yo antes no creía en la psicología Es botar el dinero Pero no Sí, ayuda mucho Hablar con personas Que pueden darle un consejo a uno La autoestima baja Baja horrible Baja que Usted no quiere Tener una pareja Nuevamente en su vida Claro Que como mujer Se siente Fatal Sí Pero La familia juega un papel Muy importante La familia El que le digan Está bien No pasa nada Hay que salir adelante Sí Y lo más importante Es mantenerse ocupado Si usted se deja caer Si usted se deja Yo a la semana siguiente Estaba trabajando Estaba trabajando de nuevo Yo sé que hay personas Que son más fuertes que otras Claro Hay personas que Les cuesta mucho Superar algo así Pero Darse cuenta Vaya si hay mujeres Que me están viendo Y que han pasado por algo Similar Créanme que a mí No me gusta hablar mucho de esto Sí Pero Darse cuenta Que no fue su culpa Que esto sucedió Que Es importante Que sepa cuánto vale Que esto no le quita valor Porque Eso es lo que sentimos Cuando eso acaba de suceder Sentimos como que no valemos nada Claro Y no guardar rencor Yo le digo a usted No lo perdono Pero que lo perdone Dios Pero no No sé Estas personas Si fueron enviadas por alguien Si fueron No sé Yo los miré como Como un demonio Que entraron a mi casa Y me hicieron Y me hicieron daño Pero estoy viva Claro Mi mamá está viva Claro Y ese es el mejor regalo Que puedo tener Al final Al recordar el momento Obviamente se vuelve a sentir feo Se vuelve a vivir eso Y yo le agradezco Que Que hable de un tema Tan sensible Porque Porque sabe ¿Por qué? Porque No es fácil Lo noto En la forma En que Muy profesionalmente Mantiene sus sentimientos Pero Si noto Que Que afecta Y Lo importante Isis Es que Esto Le va a servir a alguien Yo sé que Estas palabras Van a escuchar La van a escuchar Alguien Que Que Estás viviendo La situación similar O que lo ha vivido Y que aquí tiene un ejemplo De que si se puede salir adelante Y que si se puede superar Obviamente Con ayuda Con tratamiento Con 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 poner una cabeza Ocupada Y no dejar que Esos recuerdos Le afecten Y Y la hundan Exacto Yo creo que No hay otro Otra opción Que ser fuerte Porque Vaya Para mi mamá Creo que fue Un golpe muy feo También Y Y el verme derrotada No era una opción Era Por las personas Que amamos ¿Verdad? Hay que Hay que Que ser fuertes Y después de eso Yo fíjense que Si cambié Cambié bastante Y cambié de actitud Porque Muchas veces Somos como que Ay no Que Podemos decir cualquier cosa Ahora mido bastante Mis palabras Claro No me retiré Al inicio Toda mi familia Como retiraste Eso de los medios De comunicación Que no sé qué Cuando vine acá Pues comencé Con el entretenimiento Y me quedé En el entretenimiento Ya no volví a las noticias Y a eso A eso vamos a ir Entonces Viene Tegus Le dan Esta empresa De telefonía La trae Le da la plaza Sigue trabajando acá Y Ahí es donde le pregunto Donde es que entra Y a donde Y a donde es que entra Y como es que entra Esta nueva etapa Justo vamos pasando aquí Por el primer medio Que me abrió las puertas Es que este álogo Está bueno usted Sí, claro Una radio Que me abrió las puertas Esta aquí en el Boulevard Morazán Radio Cadena Voces Sí Y los grupos De Radio Cadena Voces Fue una del grupo De Radio Cadena Voces ¿Top Music? No, no Cuando llegué ahí Me dijeron que me miraba Muy fresa Ah, entonces era la otra Love Sí, era la 98 En ese entonces Todavía tenía la esencia De Love Ah, ya, ya Cuando llegué Y para qué Ahí encontré mi familia Ustedes saben Que esto Vaya, yo me quería alejar De repente lo pensé En un momento Y quedarme solo Con el área de mercadeo Y con esto De las marcas Y Y resulta que Sí, me tocaba ir Con esta empresa de telefonía Todos los canales Me tocaron Visitar Bueno, casi todos No puedo decir todos Y radios Entonces Me sentía que algo me faltaba Cuando a uno se le mete El gusanito De los medios De comunicación Y pruebo una vez Es imposible Yo creo que toda la vida Nos quedamos en esto ¿Verdad Selin? Sí Y las redes sociales Estaban ya Cobrando fuerza Entonces me di cuenta Que mis redes sociales Iban para arriba Y yo como Bueno, hay que Y comenzó esto De los influencers Que no era tan grande Como ahora Pero sí comenzamos Ahí A trabajar un poco más En redes sociales Y Recuerdo que La primera navidad Que me tocó estar acá Sin mi familia Tuve familia Porque los compañeros Locutores De radio Se convierten en la familia De uno Una vez Si hay personas Que quieren entrar En los medios Créanme Que es algo muy bonito Porque es más Que solo trabajar Es una pasión Claro Y Sí, ahí estábamos Seis de la mañana Me levantaba a las cinco Por eso es que ahora Soy bien difícil De levantarme Me costó Me costó levantarme Para platicar Aquí en Ajalón Y No, ustedes Es súper bonito Regresé a la vida Pues Entré a un medio Regresé a la vida Después Me tocó Recuerdo Con esta empresa De telefonía Con la que yo trabajaba Ir a un encendido De un árbol En un centro comercial En un mall De aquí de Tegucigalpa Sí No llegó La periodista Que le tocaba Y Del 10 Que fue el siguiente Medio en el que entré Ajá Entonces solo estaba El camarógrafo Con un micrófono Pero necesitaban Entrevistarme Sí Y Entonces se puso Saliendo Sí Me lo leí Sí Y recuerdo que me puse ahí ¿Para qué? Y después Queda Usted está trabajando En algún medio En algún medio Andaba un productor No Le gustaría hacer un casting Y yo Sí 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 Por supuesto Emocionada Mire yo contaba los días Cuando Cuando me dijeron Como una semana Me tocaba ir a hacer ese casting Yo contaba los días Recuerdo que yo Me miraba en el espejo Y practicaba Cómo iba a hablar En el casting Estaba emocionadísima Y gracias a Dios Después de hacer el casting Un mes tardaron en llamarme Yo estaba triste Y decía ¿Será que no le gusté? Y cuando me llaman Wow Yo voy Y lo primero que me ofrecen Es un programa De deportes Y yo Era mi área más débil Porque nunca había trabajado En deportes Había hecho música Noticias Entretenimiento Carnavales Y me dan Deportes Pues vamos No Yo no digo que no Si ahí se abre una puerta Una oportunidad Y me hace feliz Porque eso es lo primero Yo no voy a decir que no Si es una oportunidad buena Y que me va A generar El conocimiento Claro Y como decía usted Que siempre se tiene que estar aprendiendo Pues Entonces fue desarrollando Tal vez habilidades En un área que no era su fuerte Pero ahora ya lo domina Y estoy tan agradecida Salín Con todos los que me abrieron las puertas Con todos los productores Los dueños de los medios Que me han dicho Isis Trabaje aquí Que han confiado Que han puesto su confianza En mí Para realizar alguna tarea Estoy demasiado agradecida ¿Cuánto tiempo tienes En el 10 ahora? Fíjense que del 10 Me salí Hace Aproximadamente Unos 6 meses 6, 7 meses ¿Cuánto tiempo estuvo? Es que fue bien complicado Ahí estuve Desde Prácticamente Desde que llegué Ponganle 6 años Ajá Desde que llegué Hace 7 años Acá Ajá 6 años Llegué Me dieron muchos Proyectos Para desarrollar Todavía tenemos uno Con ellos Pero Yo siento Que de repente Uno Ve que está Como estancado Que cumplió su ciclo Exacto Entonces yo ya Llevaba tantos años En un solo programa Quiero hacer algo más Y el punto es que Don Rodrigo Que le tengo mucho aprecio Y que Como le digo Me abrió las puertas Me dijo de que Yo no era para noticias Yo quería volver otra vez A noticias Exactamente así me dijo No, es que la gente De la ceiba Es muy Más carismática Es muy buena Para entretenimiento Quédate en entretenimiento Y yo Hasta cierto punto Después de tantos años Uno como que se Se cansa O se aburre Y quiere otro reto Sí Entonces me dieron Una oportunidad En otro medio Y me fui Esto es tan gracioso Porque yo nunca he durado Tampoco en un medio Le duré tres meses Y yo no puede ser Y toda la gente Preguntándome Pero duró tres meses Haciendo noticias ¿O no? No Ese fue el punto Que me estuve En un programa Juvenil Pero demasiado juvenil Ajá Mis compañeros Tenían 19 20 y algo de años Sí Y yo soy una mujer De 33 años Sí Me gustó Sí, me gustó La experiencia ¿A dónde estuvo? O sea, porque ya Si va a decir el chisme Di cuéntelo bien No, no es un chisme Ya todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe HCH Ah, sí Sí, me voy Y le pongo la renuncia Y yo como Mire que Y yo Fue bien Bien difícil Porque después de tantos años Uno ya tiene como Una familia Claro En ese medio Claro Y me voy para allá Es un canal muy Muy grande Sí Muy bueno También uno Bueno, todos los medios Yo sé que son muy importantes Sí Pero desafortunadamente La gente siempre me pregunta a mí ¿Y qué pasó? Te echaron Te corrieron Que te peleaste con una mujer ¿Verdad que esas mujeres son? Fíjense que no Se comportaron muy bien conmigo Muy profesionales ¿Usted decidió salir? Yo no era feliz Ahí Ajá No me sentía Parte Soy Me sentía Diferente Y no No Dije Yo tomé la decisión ¿Y ahora a qué va? ¿Nos va a contar en exclusiva? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su siguiente proyecto? No En este momento estoy Y nunca pensé decir esto Estoy descansando Todas las madrugadas Estoy Bueno, usted se dio cuenta ¿Verdad? Sí Miren, me tomo mi tiempo Gracias a Dios Estoy trabajando en mis redes sociales Y a eso iba Como tiene sus redes Entonces también se está enfocando en ellas Exactamente Y hay muchas marcas que han confiado en mí Por eso intento dar Dar esta imagen de quien soy Sin exagerar Porque hoy en día muchas marcas ya no quieren ver A las influencers típicas Que le enseñan el cuerpo Que le enseñan las piernas Que están ahí por su belleza Porque son muy lindas Sí Entonces lo mío creo que es más Es familiar Más dado a un público que no espera ver solo piel Sí Y estoy bien agradecida con las marcas que tengo actualmente Porque ¿Se puede vivir de eso? A eso iba Me da para pagar mis cosas Para algunos caprichitos Porque saben que las mujeres somos bien vanidosas No tengo que pedirle a nadie Es increíble Yo no pensé en esto Yo al inicio era como Vamos a subir fotos Porque me gusta tomar fotos Vamos a publicar esto Pero ya vivir de eso Y ya vivir de esto Tengo actualmente Sí tengo un proyecto con Canal 10 todavía Pero es algo aparte No como empleada Sino como Un ¿Qué le puedo decir? Algo Que me pagan por cierto programa No es que soy empleada directa del canal Ese programa que tienes es como un talk show ¿verdad? Sí Es un programa Como si fuera un reality De esos Al estilo mexicano Donde van las personas Al estilo Laura Dice Provención Catracha Si se llama entre vecinos Llegan los vecinos Y usted es una moderadora Sí Exacto Yo pongo los límites Sí Sí Es bien bonito Me gusta esa experiencia también Porque me salí de De lo De animación De la música Y la farándula Y ya estoy como En ese punto Es bonito Les invito a que lo vean Estamos acá No claro ¿A qué hora es eso? Los lunes a las 7 de la noche Sí En TEN Sí En TEN Canal 10 En TEN TV Es Ahora Ahora ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le falta hacer a usted? ¿Qué me falta? Uf Aquí sí voy a coincidir con mi mamá Esta Isis ya quiere ver sus bendiciones Ya quiere ver su pinta como dicen Sí Así es que Creo que ya tengo la edad Ya Siempre He tenido miedo a no ser lo suficientemente madura O a no tener Ya no estar preparada Pero al final Yo creo que nadie prepara para el papá Ya cuando está ahí Es cuando va aprendiendo Uno no nace con instrucciones Sí Entonces sí En cierto momento Es que unos No quiero que pasen 3 años Para poder ser mamá Y no Sentir Sentir eso Que dicen que es el amor más grande que hay Claro De una madre hacia sus hijos ¿Eso de manera personal y profesional? ¿O va a ponerlo profesional a un lado para cumplir? No, no, no Jamás Creo que lo profesional siempre va a ir ahí De la mano Vamos a seguir trabajando Y yo Una prioridad Es acabar de terminar esta carrera Ahora que tengo más tiempo Porque el trabajo era 100% Sí Me tocó trabajar 7 días de la semana Y en horarios bastante complicados Sí Ahora que tengo más tiempo Vamos a terminar eso Me encanta lo que estoy haciendo Porque no solo estoy con las redes sociales Sino que vaya Le manejo redes sociales a cierta empresa Hacer contenido Amo estar detrás de cámaras Amo producir Sí, exactamente Tener la creatividad ¿Verdad? Que llame la atención Y bueno Vamos a especializarnos en eso He sacado varios Diplomados también En cuanto a creación de contenido Y que sea Productivo Que sea algo que Que ayude Yo no quiero O sea Estar Maleducando al pueblo Sí Sino al contrario Que sea algo que aporte Aporte para Para la Para la sociedad Hondureña Claro que sí Ya estamos llegando Al final de la entrevista Y la siguiente pregunta es Y más que pregunta es ¿Qué consejo le dejan Las muchachas Que la vieron hoy? Ay No puedo creer Que rápido se nos ha ido El tiempo Sí Bueno A las muchachas Que Que se empoderen Que estamos en un momento Donde miren Ya Nos han dicho Que no hay una Diferencia Profesionalmente Entre un hombre Y una mujer Nosotros podemos Podemos salir adelante No importa Cuántas decepciones Y cuántos problemas Y cuántos fracasos Hayamos tenido Siempre nos vamos a levantar Porque Tenemos vida Y no se queden Con que Ay es que peor es nada No, no, no Salgamos adelante Y seamos De las personas Que luchan Por ser felices Si usted no es feliz No siga haciendo Lo que está haciendo Y busque otro camino Porque Muchas veces Nosotras Solo nos conformamos ¿Verdad? Y si ha sido maltratada En algún momento Verbal o físicamente No se quede callada Hay muchos medios Ahora que nos pueden ayudar Y No No pasa nada Hay que seguir luchando siempre Y recuerden Que el tiempo Es el mejor regalo Que le podemos dar a alguien Mire que bien ¿Se sintió cómoda? Uy, comodísima Ah, perfecto Vamos por un café Mejor Se sintió ¿Cómo cataloga Las habilidades De este conductor? Este conductor Bueno, sabe que Yo me mareo fácilmente En las curvas Pero él da las curvas Muy buena Para que vea Le gustan las curvas Le agradezco De verdad Su tiempo Le agradezco Su historia Le agradezco Esa Esa forma En que nos contó Su experiencia Creo que Que Dios la tiene viva Con un propósito Sí, sí, sí La verdad La verdad Que Dios la tiene aquí Para que Usted cumpla El plan que él tiene Desarrollado Para su vida Y la felicito La felicito Y bueno Así es que A ver a Isis En su programa Los lunes A verla En sus redes sociales Isis Argueta HN Isis Argueta HN Hacemos TikTok Y hace TikTok también Hacemos un TikTok ahora Hay un parque Nos bajamos Y hacemos un TikTok Y la verdad Es que bueno La felicito Y qué bueno Que estuvo conmigo Así que muchas gracias Isis Gracias Me sentí súper cómoda Perfecto Y bueno A seguir viviendo Siendo felices Claro que sí Bueno señoras y señores Esta es la historia De Isis Argueta Gracias por haber estado Con nosotros Los esperamos El próximo viernes Que estén bien Se encienden los motores El programa ya va a comenzar Abróchense bien Los cinturones Que la entrevista Va a iniciar Platícame en A que se limpia Va a realizar Con invitados Que su vida Nos van a contar Hay emociones Sentimientos Todo puede pasar Ven súbete Y vámonos Acalón Ven súbete Y vámonos Acalón Ven súbete Y vámonos Acalón Ven súbete Con Selim López